muy buena gente qué tal aquí el trappi en un charter 4 desenlace del ladrón con muchísimas ganas de jugar porque lo dejamos aquí os acordaba ahí que salimos del enfrentamiento aquel que hicimos con todo el mundo en plan sigilo y al final se nos fue de madre bueno qué qué tal estáis todos espero que bien muchísimas gracias por ver los vídeos como siempre me acuerdo de vosotros al empezar los los vídeos vale un saludo muy grande y muchísimas 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 gracias bueno pues nada que aquí estamos como nazan drake y que no me enrollo más que le damos caña como se ve el juego en espectacular espectacular bueno venga vamos allá lo dejamos aquí os acordaba y que lo dejamos aquí vale sí sí aquí 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 vamos arriba ¿Qué es esto? Hay que leer mucho A quien encuentre esta nota Es un compañero de antiguo líder Me ha asesinado a mí A otra cosa del tesoro de Everett Forzó a la tripulación A trabajar hasta la unción Con promesas entre total Es que paso de leer, tío Sí Parece que la banda de Burns Ha tenido tanta fuerza con este tesoro Aquí hay algo Ah, mira, ahí brilla algo Bien Uh Puñal Ocultable Uh, bueno, bueno, bueno Vale, aquí ya no hay más nada Bueno, vamos arriba Arriba Vamos, Nazan Uh, uh, uh Oh, uh, uh No, 30 Llevo un pistolón, eh Tranquilo tranquilo casi te vuelo la cabeza sam estás bien si nada que no se pueda arreglar me alegro de verte vivo venga tenemos un tesoro que encontrar esperate era un momento que que quieres decir que nuestros suministros están en el fondo del índico vale pues robamos algo al ejército de navidad si y también eso nos enfrentamos a un ejército de momento hemos aguantado bien varados en medio de la nada intentábamos llegar aquí cuando teníamos un plan de escape escucha una propuesta absurda bajamos y nos hacemos con un barco de rave los barcos pueden esperar quieres saber que estamos haciendo aquí estamos comprando mi vida vale y vamos a hacerlo entrando en esa jungla y encontrando el libertarian pero has visto la señal de una enorme colonia pirata porque yo ni una es un poco tarde para venir con dudas podemos al menos reconocer la posibilidad de que el plan de Avery de una utopía pirata secreta no se hiciera realidad quizá estemos atrapados en su fantasía tal vez deberíamos buscar un modo realista de salvarte pienso recorrer esta isla palmo a palmo si es preciso hasta dar con ese tesoro pero si tú no tienes claro lo que estás haciendo aquí puedes volverte a casa espera espera que vuelva a casa estás de coña tienes idea de lo que he arriesgado para traerte aquí y lo que he arriesgado yo vale los últimos 15 años de vida eso no tiene nada que ver con esto tiene todo que ver con esto ¿qué? la leche puta uff ¿aun quieres volver? a ver que mas encontramos a ver venga a ver que hay que encontrar ahora este símbolo no esperemos que el resto no esté enterrado bajo siglos de polvo y roca yo voy por... yo voy por otro lado venga vamos venga vamos venga vamos no se me pareció brillar algo pfff que aquí hay un montón de cosas que explorar tío pfff que aquí hay un montón de cosas que explorar tío ¡Sem! ¡Aquí arriba! ¡Voy! ¡Ah, bueno! ¡Nadie! Este lugar ha visto tiempos mejores, ¿eh? Al pecho le vendría bien un arreglo. Esperemos que no se nos caiga encima. ¡Uf! Por aquí, por aquí, por aquí. Venga, agáchate, colega. ¡Vamos allá! Venga, vamos. ¡Sem! ¡Por aquí! ¡Ay, ya! ¡Ni de coña! ¡Eh, Nathan! Creo que hay un camino por aquí. Venga, vamos a ver. ¡Vamos, por aquí! ¡Polpoliento! ¡Esto de ganear es un buen ejercicio para mis padres! ¡Esto no es una chorro de paja! ¡Sí, esto es albañilería de la buena! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero de dónde venían esos albañileres! ¡Un parco normal podría tener algunos buenos carpinteros y toneleros! ¡Pero un minuto camino! ¡Tenemos una! ¿En serio? ¡Sí, sí! ¡Está en el bote con nuestras demás cosas! ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos a ver lo que hay por aquí! ¡Venga, vamos a ver lo que hay por aquí! ¡Hay una caja! ¡Tengo una idea! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Estamos en marcha! ¡No está, puta! ¡Nazán! ¿Tienes algo? ¡No está, puta! ¡Uf! ¡Hostia lo que hay ahí formado! ¡Vaya! ¡Qué guapada, tío! No hay casas, una calle ancha Es claramente un distrito comercial Sí, muchas gracias Nathan, vamos ¿Qué ves? Solo quieres oírme decirlo Me encantaría oírte decirlo Vale Libertalia Libertalia La legendaria utopía pirata perdida Descubierta 300 años después Por Samuel Drake Y por su hermano menor Y no tan encantador que por casualidad Iba de paquete en el viaje Siempre supe que algún día llegarías a algo Para tu información No es mi primera ciudad perdida Disfruta del momento Qué guapo, tío ¿Por dónde empezamos? Fuf ¿Qué tal ese edificio de ahí? Ah, el de la torre de vigilancia enorme Sí, vayamos a ver qué vigilan Por mi bien Venga, vamos allá Capítulo 14 Conmigo en el paraíso Joder, mierda, puta Nathan ¿Esa es tu idea de no tener palabras? ¿Cuánto crees que se ha tardado en construir este lugar? Años Décadas incluso ¿Cómo rayos lo han mantenido en secreto tanto tiempo? Es solo que este lugar Incluso sin el tesoro es todo un descubrimiento Ojalá Alcázar lo viera igual No podemos disfrutar tranquilamente, ¿verdad? Estoy disfrutando Pero tenemos un objetivo, ¿recuerdas? Venga, vamos Es lo único que digo Está bien Aquí hay Para explorar Lo que no hay Lo he escrito Mira Aquí se sube Mira, se puede leer Padre, sin duda habéis oído que mi barco fue destruido por un Vahel en las Indias Es que sabe que no sé mucho de leer estas cosas Pero sí que aquí hay muchas cosas que hacer, tío ¡Oh, oh, oh! ¡Fabricaban alfanges! ¡Qué chulada, tío! ¡Alto rata de agua dulce! ¡Guay! Estaba haciendo... Sí, lo sé ¡Sí, lo sé! ¡Haciendo una cosa! Claro Vale Eres un pirata terrible Venga, vamos ¿Crees que comerciaron con otras colonias? Si lo hicieron, no fue en esta isla O el mundo habría sabido de este lugar Venga, ¿dónde vamos? Uff, no sé dónde voy, ¿eh? Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido Cerrada ¿Cómo no? Aquí hay millones de cosas, tío No tengo ni idea de dónde había que ir, tío El esqueleto del caballo ¡Qué guapo, tío! Me ha dicho antes que era donde estaba la torre de vigilancia ¿Y dónde coño está la torre de vigilancia? Bueno, te vamos a irnos a un sitio más altito Tío, colegal, no tengo ni idea, tío No, no, no. Vale, guay. No vea esto, tío. Porque seguro que esa gente tenía enemigos de sobra. Sí, tiene razón. No vea, tío. Que hay un montonazo de cosas, tío, por ver, eh. Uf. Uf. Se ve que todo grupo tiene sus gilipollas. Sí. Nos estamos perdiendo, pero de todas todas, eh. No tengo ni idea, tío, de dónde estoy, tío. No tengo ni idea de dónde estoy, tío. No tengo ni idea de dónde estoy. Antes me ha dicho... Parece que es el apropiado local. Venga. A ver, por aquí, por arriba. Venga, vamos a ver. Uf, tío. Cago en la leche. Sí, ahora me va a ver a lo local, pero... Joder, tío. 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 Uf, tío. Tío. Uf. Uf. Uf, tío. Uf, tío. me estoy como empezando a mosquear porque no tengo ni idea por donde tengo que ir no tengo ni idea a ver aquí donde veníamos venga vamos a explorar como el que no quiere la cosa y se le ha ido la pinza aquí a la peña me cago en la leche parece que por aquí hay una senda pues venga vámonos joder tío me cago en la leche a lo mejor lo tengo delante de mis narices pero es que no lo veo tío también había familias no tengo ni idea se está poniendo la cosa muy complicada a ver si me llevan a algún lado tío porque es que venga vamos tío venga vamos venga vamos tío venga vamos tío venga venga vamos tío 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 Otra vez ese símbolo Sí, sabes, si ese símbolo era de una fuerza invasora No lo encontraríamos en un esconderijo subterráneo Sí, habría problemas en el paraíso, sociedad secreta o rebeldes Es muy posible Pero antes no podemos No podemos echar un vistazo ahí arriba No podemos echar un vistazo ahí arriba Yo creo que sí, ¿no? ¡Oh, qué chungo, tío! Bueno, pues nada, cuando no podemos ya está Tampoco vamos a andar ahora Vale, allá vamos Veo luz ahí abajo Ja, ¿y ahora qué? ¡Uf! He encontrado más de la colonia ¡Fuá! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Mira! ¡Ah, joder! ¡Shh! ¡Uf! No creo que nos hayan visto Que sí ¡Sí! Muy bien Me ha agachado la cabeza Justo iba a decirte lo mismo ¡Sí, sí! ¡Uf! ¿Cómo lo hacemos, tío? Porque el de abajo no va a ver El de abajo nos ve segurísimo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se pone ahí, chiquillo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Venga, vente, guapetón Vente, guapetón Que te voy a dar para el pelo No, tú no subes Tú no tienes ganas de subir Tú no tienes ganas de subir Entonces No venías tú para acá, tío Vamos a ver Vamos a ver A ver si no nos ven Aquí se va a formar bien Venga, va Venga Mierda, rubio Ponte de atrás Uno menos Uno menos Otro menos ¡Uf! Está buena Ahí está buena, eh Está buena, eh ¡Uf! Es que ahí no ven, tío Ahí no ve, tío. Es que está complicado, está complicadísimo, venga, otro menos. El que me ve es este, este es el que me ve. ¿Qué va, tío? 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 Uf. Puff. No, 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 no. Puff, puff, puff. Venga, asómate. Necesito una escopeta. Necesito una escopeta. No, 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 no. No, 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 no. Esta no es buena, eh. No, 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 no. No. ¡Uf, uf, 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 uf! ¿Dónde estás? Venga, asómate, tío Venga, otro menos ¡Oh, Dios! ¡Fuero! Uf, que este hombre se engancha en todos lados ¡Dios mío! Venga Venga, otro menos Creo que no hay más Pues venga Esos no eran los últimos Los buscan a nosotros al tesoro Conociendo a Raid Las dos cosas Puff 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 Hay que coger de todo, ¿eh? Si no estoy aquí, no van a dar pelo Venga, vamos allá Hay que subir arriba Hay que subir arriba Venga, va, va, va Uf Esta la vamos a trincar, tío Porque esta es un tiro Venga, va, va ¿Te puedes creer? Vierta más de short line Parece que el ricachón tenía razón Bien, ya es hora de que nos paguen bien Que puse un francotirador ¡Francotirador! ¡Está justo aquí! ¡Francotirador! ¡Tendrás problemas! ¡Lama con armadura! No sabía que iba a entrar No sabía que iba a entrar Vierta más de short line Parece que el ricachón tenía razón Bien, ya es hora de que nos paguen bien Un segundo ¡Está bien! ¡Ambito! ¡Dios! ¡Francotirador! 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 ¡Toma! ¡En toda la chola! ¿Ves alguno más o está despejado? ¿Estás bien? Toma ya, chaval ¿Dónde tenemos que ir? Toma ya, chaval No tengo ni idea de dónde tengo que ir ¿Ve ir ahí arriba? Pues no lo sé No, aquí es donde ya he estado antes Tengo que ir... Cuidado Vamos a balancearnos ahí un ratito Es que no sé dónde coño tengo que ir Ni idea No, pues, ¿Dónde ha empezado todo? ¿Dónde ha empezado todo, tío? Qué fuerte, chaval Qué fuerte Joder, tío Estos putos laberintos, tío Me matan, tío De verdad, tío Estos laberintos me matan Estos laberintos me matan, tío No tengo ni idea No tengo ni idea Muy bien Muy bien, señor Nathan Venga, muy bien Arcarado Por hacer el gamba Venga Sí, sí A mí me parece muy bien Pero ¿Dónde Coño ¿Dónde Coño Vamos, tío? Es que Volvemos a trabajar lo mismo ¿Dónde Venga Venga, vamos Hay que llegar a esa tesorería Si es una tesorería Es una tesorería Confiad en mí Venga, vamos Venga Venga No, 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 no No, 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 no No, no, no Vamos Eso es estable Lo que es estable Es todo lo de alrededor Vale Así que No Vale, vale Ya voy Vale Alejo Bueno Bueno, venga 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 Marcamos Venga Marcamos Tú ahí caes, tío No. A ver, ¿dónde estás? Venga. Venga, ahora vamos a tratar de que vas a volar al cielo, colega. Abajo. Venga. 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 Es un pedazo de caída. A ver si dejamos esto limpio para la jefa. Venga. Venga. Pa, 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 pa. Venga. 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 Que tú también vas ahí para abajo. Venga. 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 Otro menos. Hay otro por aquí, ¿no? ¿No ves? Me había parecido verle el casco Que nada, que si no ve Me había parecido verle Joder, tío, ¿cómo me ha visto, tío? Oh, 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 oh No, he saltado en el sitio equivocado Lo siento He saltado en el sitio equivocado No pasa nada Otro menos Venga Esto me parece a mí que lo vamos a hacer Esto me parece a mí que lo vamos a hacer, pero En plan Kandenauer Esto sí Venga, vamos allá, tío, tanta tontería Aquí hay un cuerpo Vamos a buscar ¡Ya! ¡Me cago en todo! No estamos solos ¡Eh, separado! ¡Ah! 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 No, 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 no No han trincado ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡No, no, 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 no hemos puesto en el peor sitio No hemos puesto en el peor sitio ¿Dónde estás, cabrón? ¡Eh, eh! ¡Sal y ya! ¡Venga, baja! ¡Venga, baja! ¡Venga! ¿Dónde está el cabrón? ¡Je, je! ¡Venga, va, muévete! Tú ve por ahí Yo cubro a ti Sí, va Un segundo Nada por aquí ¿Me oyes? Voy a encontrarte Vale, venga, estupendo ¿Qué tal si lo dejamos aquí? Lo vamos a dejar aquí Porque llevamos un buen ratazo Estoy súper emocionado Y me están cantando Venga, nos despedimos Sí o sí Ya sabéis Like favorito si os gusta Si nos ha gustado Escribí en comentarios lo que queráis Y nada Se despide el Trapi Un saludo Hasta luego chicos Chao